¡Hola, hola, buenas a todos chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Soy Quimera y hoy les traigo la primera ronda del primer torneo de la Liga Índigo, acá enfrentando a Heser Bat, el cual lleva un poderosísimo equipo, compuesto por Chiyuu, Urchifu Aguita, Iron Crown, Indede, Tornados y Landorus. La verdad la tengo bastante, pero bastante difícil, pero vamos a tratar de acá de dar lo mejorcito. Ok. ¿Qué podemos hacer acá? La verdad estoy pensando en una de esas, jugar con Electrofuria. Creo que Electrofuria acá con el chalequito de asalto puede ser muy, pero muy buena opción. Y podríamos entrar incluso con... Bueno, fakecuteando podemos como tal. Bueno, en una de esas igual podríamos nosotros ir por, eh... Entrar con Goldengo o con el mismo Urchifu. De hecho, estoy pensando acá que podríamos entrar con... Mmm... De hecho, podemos entrar acá con Goldengo. Creo que Electrofuria con Goldengo podría ser muy buena cal. Ahora, si entra con Lando va a ser muy, pero muy molestoso. Vamos a llevar en Backarchifu y a nuestro Tornado. Vamos a ver qué tal. Si entra con Lando estoy en serios problemas porque ese Lando tiene Sunseer Storm. Y es con su Tornado muy brutal porque tiene Raindance también. Así que vamos, vamos a ver qué tal. De acá con el... Esperemos a ver controlar el daño especial que tiene su gran equipo. No sé si suena muy fuerte la música, le voy a dejar acá un poco. Vamos a dejar esto. Solamente la música de la Nintendo. Ya, entra con Iron Crow e Indede. Ya. Energía potenciadora en ataque especial. Perfecto. Nada, vamos acá a ir por un Alarido. Alarido. Yo creo que... Una maquinación acá... Podría caer muy bien, de hecho, con... Sí, una maquinación acá, de hecho, podría caer muy bien. Vamos a ver si con el juego de escalado podemos ir. Ya, va a refuerzo. ¿Cuánto nos pega ese Expanding Force? Vamos a ver si con el daño. Vamos a ver si con el daño es... Uh, buen daño, weón. De hecho... Podría haber atacado directamente. Vamos a ver si con el daño es... Tomamos este daño. Tomamos este daño. Tomamos este daño. La verdad es que estamos en una posición bastante complicada. Porque ese Expanding Force va a hacer mucho daño. Vamos al Tornado usa acá. Y vamos a optar acá por una protección. Sí, vamos por la protección. Vemos si con esa bajada estadística es con el alarido. El Tornado aguante. Vamos a la protección. Ok. Se fue por el señuelo. Vamos a ir el Viento a fin. Y veamos si de una Fiebre Dorada... Podemos hacerle suficiente daño como para despejar el Indede. Ok. Buena protección, de hecho. Pero nosotros logramos despejar al Indede. Lo cual igual es bueno. La pregunta es... ¿Qué tiene en Back? Tiene Tornados también. Ya, pero... Nuestro Tornado va a ser más rápido. Así que... Vamos a estar acá el Vendaval. Sí, tendremos que acá optar por un Vendaval. Porque ¿cuánto tiempo le queda al espacio? Le quedan dos turnos de campo psíquico. En una de esas podría igual tirar un Vendaval acá. Y tirarme una protección. Está bastante complicadito, la verdad. Vamos a tener que ir a esto nomás. Y... La Fiebre Dorada nomás. Ya. Viento a fin. Basta fuerza. Me despeja. Ya. Goldengo por lo menos sobrevive. No sé si alcanza a despejar, de hecho, a su... Claro, creo que esto está muy fuerte. No sé si alcanzamos a despejar acá el... Sí, Tornados ya. Por lo menos despejamos Tornados, weón. Ya. En este turno voy a tener que tirar a Urchifu. Urchifu acá. Uff. Difícil. Difícil oponente Tornados, de hecho. ¿Cuántos turnos nos queda de Viento a fin? Dos turnos. El campo psíquico se va acá. Así que vamos a ir la D-Tech. Vamos a ver la protección. La protección. Sí, ya. Dos Pokémon es muy violento, la verdad. Bastante violento estos dos. Ya, se viene Tera. Tera Poison, lo más seguro. Ok, Tera Agua. Tera Agua al Iron Crown. Vamos en D-Tech. Vamos en la protección. Vamos en la protección. Ya, se fue por el Simón de Arena. Violencia, weón. Violencia. Porque este Pokémoncito golpea a ambos. Menos mal que no pusimos la Danza Lluvia o algo así. Y la vasta fuerza. Ya. Acá entonces, este se le va el Campito Psíquico. Y nosotros aún tenemos un turno más de Viento Fin. Así que en este caso, vamos a hacer Tera. Vamos a hacer el Azoto Terrencial. Y vamos a ir la Fiebre Dorada nomás. Esperemos que con el Viento Fin seamos más rápido igual que sus dos Pokémoncillos. Y para bien o para mal, el Iron Crown está a menos uno. Buen daño. Buen daño, weón. Súper rápido ese Lando. No, fue más rápido. Fue más rápido en ambos. Oh. Ah, qué terrible, weón. Tenía que haber ido entonces Aquajet. Aquajet. Contaba que fuera más rápido que él. Oh, no. GG. GG. Electro Furia no tiene nada que hacer acá. Ya, pero ya sabemos que somos más lento que él. Así que, bueno, GG. Game 1 para Heservat. A ver, veamos si podemos reposicionarnos mejor. Si logramos acá sacar algo. Interesante, interesante cómo lo jugó. Vamos por el segundo game. Ya, ese Landoro es mucho más rápido, weón. Incluso con viento a fin. Y aparte, bueno, si no hubiera conectado quizá el Sansir Stone, quizá hubiéramos sobrevivido ahí el Basta Fuerza. ¿Con quién me gustaría partir, la verdad? Una opción también plausible podría ser Tornados y Electro Furia. Llevar a Incymbach. Y a Urchifu. Podríamos desparmear antes el Snarl con el Electro Furia. Incluso podríamos bajarle la velocidad con Electro Furia. Y así preparar quizá un poquito el campito. ¿Ya? Sí, me gusta. Me gusta esta idea. Incymbach por el Iron Crane con el Expanding Force. Ya, Ferro Testa y Endeda. Ya, comenzó lo mismo. Vale. Vale. Incluso un Terra Acero acá no viene mal del todo. Para asegurarme un poquito al Iron Crown, o sea, al Tornadus. Y tirar viento a fin. Porque en sí no tiene nada que me pegue. O sea, Lando. Pero, ¿qué tanto me va a rentar esto? Igual podría ir esto y vendrán el Gélido. Y rezar por conectarle a ambos. Vamos a estar por el Viento Fin. Y vamos por el... Al Arido. Ya. Obviamente refuerzo. Está bien. Ay, a ver. Viento Fin. Ya, por lo menos esta vez el Al Arido va a conectar primero. Y ya con esa reducción de daño... Podemos marcar un poquito la diferencia. ¡Oh! Golpe crítico. ¡Oh! Las hacks. Las hacks. Ya, pero esta vez... El... Por lo menos aguantamos mejor. Y... Incluso... Incluso no veo mal meter acá el... El Surgin. De hecho no veo mal meter acá el... Azoto Terrencial nomás. Para bien... Desarme. Tiene Tera Blast. Sabemos que tiene Tera Blast. Pero... Podríamos ir a un Desarme acá. O... Una última palabra acá. Vamos al Desarme acá. Y el Al Arido de nuevo. De nuevo. Lo estaríamos obligando a Tera a cristalizar si el... Al Iron Crown. Tera Blast. Ya. Va a ser la Tera. Tera Agüita. Tera al... Indede. Ok. Tera a Indede. Protección. Vale Por lo menos le quitamos acá la vallita Y un espacio raro Vamos a jugarnos acá A ver, dentro de todo, no, vamos acá el desarme y vamos a seguir presionando con el alarido, de hecho Vale No afecta a Lindsay Lo cual es bueno Un desarme, vale Incluso acá Podríamos ir directamente al envite guiño Y hacer el cambio urchifu Cuantos turnos quedan de Trade room y espacio Viento fin queda uno Campo psíquico queda otro Vamos el desarme acá ferro de esta, ¿no va? Y vamos a cambiar urchifu Ojalá no salga algo raro ahí como un... ¿Cómo sea esto? Eh... Un crítico Ya, basta fuerza Aguántalo, aguántalo No puede ser Oye, dentro de todo Dentro de todo lo que me ha pegado No puede creer que... Ya, queda un turno de... Tengo que hacer esto acá Sigue presionando acá Vamos el DTEC Sigue presionando acá Vale Son más lentos En este caso Se va al campo Qué maleste este equipo, weón Es muy molesto Muy buena, de hecho Y no puedo creer que el Ironcron creo que estaba a menos dos tornados Tornados, 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 tornados Va a ser raro un turno Vale Acá tenemos que ir el desarme O incluso podríamos ir la última palabra No, vamos el desarme acá Vamos a ver Que está complicado Tiene Icy Wind Vamos el desarme Y vamos el Aquae End No más No nos queda otra Ya Uh, golpe crítico Al fin algo Algo que nos sale a favor Desarme Que no viene mucho el caso Va a ser un Blake Wind Y efectivamente conecta ambos Y aparte se ha ido El TR Ahora entra Lando Lo más seguro Sí, efectivamente Entró Lando, weón Uff 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 Landorus No, esto es GG Puedo ser Tera Pero Él va a tirar Lluvia Desarme acá Y un alarido No, no me queda otra Ya, perdí GG GG acá porque No tengo nada Él va a tirar Un Rain Dance Y él pega Sunseer Storm 100% Precisión Esto es GG Perdí acá Chiquillos Super mal Inicio Acabamos de tener De hecho La verdad No veía acá La verdad Cómo sacarlo No veía acá Cómo Cómo sacarme Este equipo Ya, sí Sin vida Esfera Pero no Acá no tengo nada Que hacer Porque el Invite Va a hacer algo Vamos a seguir pegando No más Si, acá Ya, ya fue Bomba Lodo Y GG Y GG Y si aguanto GG No, felicidad A Hezer Bad Muy buen inicio Para él Mal inicio Para nosotros Esperamos que Para la siguiente Ronda Chiquillos Podamos tener Podamos tener Una remontada Adiós Adiós Adiós